Cuando me salí del rancho no fue porque yo quería Fue por la necesidad que mi familia tenía Rijoles, tortilla y sal, a veces ni eso comía Con mi sombrero en la hoja va de espalda amarrado Mis guaraches iban fuertes pa' cruzar pa'l otro lado Mi madre estaba llorando, se le iba a su hijo adorado Yo también me he quebré llanto Y corrí pronto a abrazarla Le dije no te preocupes, tengo que irme pa' rifarla Mi Dios está con vosotros, la Virgen viene pa' cuidarla Y que soy la bonita mi respuesta Y que soy la bonita mi respuesta De ahí me fui hasta hace una hora y en abajo encontré En la pizca de algodón tuve unas utilidades Pero los malos amigos me dejaron en la calle De ahí me fui a California pensando siempre en mis padres Y enseñó mucho trabajo, trabajé en grandes ciudades Gané dinero de sobra para mandarle a mis padres Hoy regresé a mi ranchito Me siento mal al decirlo Mi padre estaba en la tumba, mi madre estaba hablando No ajuste con los billetes Para poder abrazarlo Revilla Record La marca de los éxitos No ajuste con los billetes Nos daontano Nos da Tomás Nos daontano No ajuste con los billetes